Música Hace ya un año que Yusef Santacana manifestó su intención de divorciarse de la madre de sus dos hijos, Arancha Sánchez Vicario. Desde que el empresario presentara una demanda de divorcio, la pareja no ha dejado de acudir a juicios para poner fin a su relación. Es uno de los divorcios más complicados que hay en el panorama nacional. Música Tras llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos el pasado mes de enero, ahora queda que la justicia les conceda el divorcio para poder estar separados legalmente. El 4 de marzo se celebró un juicio en Barcelona para seguir los procesos del divorcio pero Arancha Sánchez Vicario no se presentó, algo que era previsible porque no tenían la obligación de presentarse. Yusef Santacana a la salida de los juzgados, estoy muy bien gracias. Esperamos que se pueda resolver, que no se paren ya, que nos divorcien, que llevamos más de un año. A ver si definitivamente llega al final, dijo Yusef Santacana a las puertas de los juzgados de Esplugues de Llobregat para todos los medios allí citados. Su aparición fue bastante sorprendente puesto que no se esperaba que acudiera ninguno de los dos. Entre Barcelona y Miami, Yusef Santacana ha afirmado que él no ha puesto ninguna condición para su divorcio, simplemente quiere que se lleve a cabo en Cataluña ya que las capitulaciones que firmaron solo tienen validez en territorio español. Sin embargo la defensa de Arancha Sánchez Vicario ha solicitado que el divorcio se resuelva en Miami, lugar de residencia de la tenista. Punto. Por lo tanto, aún queda para que la pareja pueda estar separada legalmente ya que primero tienen que decidir dónde se van a llevar a cabo todos los procesos.